Flamita una gran lucha con Máscara Dorada, ¿cómo te sientes? La gente lo esperaba desde hace mucho tiempo. Se le dio a la gente esta gran lucha y creo que el resultado fue increíble. Esta noche yo me llevé el triunfo, pero no descarto que Máscara Dorada se va a seguir preparando y en la revancha creo que me puede dar la sorpresa. Pero obviamente yo también voy a estar muy preparado y vamos a buscar volverlo a derrotar y demostrarle que el mejor independiente ahorita es Flamita y viene a retomar lo que perdió en su momento. ¿Es una de las mejores luchas que me encargaron esta con Máscara Dorada? Claro, creo que todas las luchas tienen algo especial para mí. Y más cuando me toca gente con mucha experiencia, gente que es aguerrera igual que yo, sobre todo que tienen un talento increíble y un nivel muy grande. ¿El recibimiento de la gente ahora que regresas hasta tu personalidad? No tengo palabras, creo que la gente siempre estuvo conmigo y pues agradecerle que siempre me han estado apoyando. Me siento triste, lamentablemente ocurrieron muchos hechos, pero así es esto, se gana, se pierde, pero creo que esto le va a ayudar mucho en su carrera y si Látigo quiere algo conmigo, él sabe que conmigo no la tiene difícil. Él sabe que fue un chispazo de suerte vencer a mi tío y como te digo, si quiere algo aquí estoy, pero que se olvide que la vida da muchas vueltas, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. No, muchas gracias. Sentirse jamás, luchar siempre.